¿Qué pasa con Luis Miguel? La famosa vidente de Seret, Sabares afirmó a través del programa, Basta de Todo, de Radiometro en Argentina, que Luis Miguel está muerto. Según ella, hace mucho tiempo que falleció y alguien ocupa su lugar. ¿Qué pasa con Luis Miguel? Marcela Basteri. De Seret, Sabares, originaria de Colombia, asegura que ella sabía desde hace dos años que Marcela iba a aparecer. Los locutores del programa conversaron sobre los rumores que sostenían que desde principios de años se notaba que Luis Miguel ya no es el mismo. Respaldando las afirmaciones de Tabares. En esta nota.